Música Señores voy a contarles lo que pasó en Curuara Música Municipio Turicato, estado de Michoacán Mataron la mojiganga, la policía policial Música Le decía la mojiganga, Pablo López se llamaba Música Con su rifle B1 y su 38 escuadra Se le enfrentaba al gobierno, no le tenían miedo a nada Música Mató a dos judiciales al otro lado del puente Música También a Pedro Quevedo, era un hombre muy valiente Se agarraron a balazos, se tiraron frente a frente Música Pero el 18 de agosto Música 79 Estaban emboscados, porque miedo le tenían Ya les habían avisado, que de esta vera venía Música Se soltó la balazera, que todo el pueblo se olía Música Ya pueden dormir tranquilos, los que tanto le temían Música Y acabaron con la fiera, que sus pollas les comían Música Era un hombre muy astuto, eso hay que reconocer Música Música Dicen que se disfrazaban, de viejito y de mujer Música Nunca pensó que la muerte, un día lo iba a sorprender Música Música Ya murió la mojijana, adiós rancho de tavera Música El que quiera ser famoso, que ni lo intente siquiera Que de los hombres valientes, ya solo las roces quedan Música Yo con esta me despido Música Que tengan todos presente Música Ella murió Pablo López, hombre que era muy valiente Le pegaron a la mala, porque no podían deprender Música 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 Música